Bien, entonces vamos a trabajar con el manual de servicio de los grabadores de DVD que tenemos acá. Los grabadores de DVD son todo el diagrama de bloques que vimos en la lección anterior de DVD, ¿verdad? Aplicado ahora pero a un grabador. O sea, vamos a ver las características del grabador y todo lo demás. Aparte de la parte de funcionamiento que tienen que trabajar para ustedes, ¿verdad? Que lo vamos a ver en toda la próxima sesión. Con respecto al manual de servicio, ustedes tienen que interpretarlo desde un inicio, ¿verdad? Un grabador de DVD con respecto a un DVD viene siendo exactamente lo mismo, nada más que depende del grabador puede tener disco duro o va a grabar directo en los DVD RAM, ¿verdad? Como lo diga, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar con uno de estos, ¿verdad? Entonces, como estos son los que tenemos acá en laboratorio, vamos a trabajar los diagramas a bloques de esto y la interpretación del diagrama inicial, ¿sabes? Entonces, trabajamos todo en la parte de bloques. Ustedes la van viendo ahí en el esquemático, ¿verdad? Bueno, la van viendo ya sea en sus computadoras o lo van viendo físicamente en el grabador, ya que lo tienen ahí a mano, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo por partes. Ya están rojos. Entonces, DVD recorde, un grabador de DVD. El DVD es modelo DMR-ES16. Marca Panasonic. Esta es toda la tabla de contenidos, así nos va a poner. Precauciones. Bueno, ya ustedes han manejado todo lo que son precauciones. Cuidado desde la parte de SD, ¿verdad? Lo que es estática. Ustedes saben que dependiendo del ambiente en que estemos, vamos a tener problemas con la estática, ¿verdad? Con la estructura estática. Pero un circuito integrado, cuando está pegado a una tarjeta, no tiene problemas con la estática. Es a la hora de cambiarlo, ¿verdad? Manipulación de componentes. Para eso están las grabachas, para eso están las muñequeras, para eso se utilizan tobilleras, para eso se utilizan guantes especiales, ¿verdad? Para manipulación de componentes. Eso se llama ESD, o dispositivo sensible a la electrostática. Sí. Hombre, ¿me puedo interrumpir? Sí. El día que vaya a ir a hacer, si me den, me interrumpo, es de la prueba, ¿no? Es que está ahí, ¿el puedo llevar la grabacha aquí? Sí, ¿por qué no? Sí. ¿De la que no queda? Eh, precauciones como el diodo láser, ya sabemos que el diodo láser es clase 1, ¿verdad? Y sabemos que, este, tanto infrarrojo como el rojo, ¿verdad? Son láseres que son peligrosos peligrosos para nuestra vista, entonces los ajustes, ya saben que entre más de larguito esté nuestra vista, ese tipo de, de longitud de onda es mejor, ¿verdad? Eso es un producto con láser, clase 1. Profe, ahí, digamos, si uno, está manipulando cerca, por alguna eventualidad sería bueno usar como unos lentes oscuros, o cualquier eventualidad. No, 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 tampoco es tan delicado. Tampoco es tan delicado. Es que hay gente que hace ajustes que van a ajustar el lente y le pegan la vista, ¿eh? Así. Es muy desgastante, ¿verdad? Eh, otra, otra cosa a tomar en cuenta es el símbolo PBF, ¿verdad? Y ya ustedes saben lo que es la soldadura libre de plomo, o plomo free, ¿verdad? PB de plomo y F de free. PBF es un símbolo que va a aparecer en nuestras tarjetas. Venga, a ver si no se ve ahí encima, la tarjeta de ustedes, la vemos, tiene que ser, ¿verdad? Un logo que diga PBF, si no hay que darle vuelta a eso. Sí, ahí dice, PBF. Sí. Por donde está el conector blanco ahí, que agarra la... Muy bien, si puede ahí Salvador, le dice PBF. ¿Puedo poner el conector blanco cerca de la tarjeta? Por donde está bien? Ah, ya lo veo. En la tarjeta de la jardina está de marillilla al lado derecho ¿Dicó Chó? Si Si Están disipados, tiene todos sus cámaras de plástico Si, hay que ver Bueno, quitarle la luz ya que ya se ve Ahí está Listo, lo voy a enseñar aquí Ok, ahora tambien aprovechando En la parte de atras Del chasis Del DVD Aparece donde dice DVD Laser Human Laser Clase 1 ¿Verdad? Póngalo en la camara tambien ¿Verdad? Si, ahi dice tipo de laser ¿Verdad? Y tambien ahi se ve el modelo y la serie de DVD Póngalo también en el video Eso con el fin de los informes Otra cosa que es De mucha importancia conocer Si ustedes se dan cuenta Ahi a la hora de ver la electrónica De esa maquina pueden ver Que hay una bateria Que es de color amarillo Que dice esa bateria Ok Dice que es de 3 voltios En el 2354 8 en Japón Para la red Dice para la bateria Replace Replace con la que es de la Vean lo que son baterias En este caso Lo que se Es como el tipo de los VHS En los VHS Utilizaba una bateria de backup Ok Para guardar la información Entonces en nuestro caso La bateria Si nosotros la vamos a cambiar Lo ideal Es cambiarla por una bateria igual ¿Verdad? Que sea el numero de parte igual Que sea el numero exacto De la bateria De la clase de bateria Etc ¿De acuerdo? Porque es crítico Es un componente crítico Si En los esquemáticos Esa bateria va a aparecer Como un Símbolo de migración En el programa Convencional 19W Corriente alterna De 120V 60C Modo Standby De aproximadamente De 2W Osea que consume solo 2W Cuando esta solamente conectado ¿Verdad? Sistema de grabación DVD Ram Eso es lo ideal Formato DVD Ram DVD-R Lo puede grabar Con este productor DVD-RW Y DVD-R Dual Ledger Osea doble capa ¿Verdad? Un 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 doble capa ¿Verdad? Después este Tengo Más R Más R Dual Ledger Y más R Osea prácticamente sirve Para grabar cualquier sistema ¿Verdad? No es un problema ¿Verdad? Con respecto a los discos que vimos Eh Grabación de discos O discos regrabables Aquí aparecen las versiones Que se pueden manejar ¿Verdad? Las velocidades que se pueden aplicar Para cada uno de esos discos Eso que dice Pedro 1.0 Versiones Versiones Los VHS venían equipados Con tiempo de grabación Para los cassettes ¿Verdad? Recuerdan Era LP 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 SP Y XP ¿Verdad? La calidad Más profesional de video Osea la menor Compresión En EP Que nosotros podemos usar Es De una hora Y es en modo XP También puedo darle grabación En SP De dos horas También puedo darle grabación En LP De cuatro horas Y en EP De hasta seis horas Aquí está Para que se vea bien claro Tiempo de grabación ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ya ustedes saben Que un DVD Les puede rendir Desde una hasta ocho horas Pues ahí donde decía Input En el costado derecho ¿Dónde? Ahí Ajá Ahí dice Input Ah Ahí está 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 Aquí está Lo que significa CAO EP Significa Estralong Recording Model LP Significa Long Recording Model SP Standard Recording Y ese es el que va a quedar En el standard Y XP High Picture O sea Mayor calidad Aquí tenemos Las características De como Cuanto tiempo Se va a programar En cada En cada espacio Y todo lo demás ¿Por qué dices? Seis horas 50 minutos Porque esto Habla del First Ledger O del Second Ledger Primera capa de alguna cara Ah Etc Las regiones Este dividir Viene Diseñado para Región 1 Región 4 ¿De acuerdo? Región 1 Región 4 Recuerda que vimos Que había Muchas regiones ¿Verdad? Vamos a ver La otra parte La otra parte Corresponde La otra parte Corresponde A los métodos De comprensión Que podemos Nosotros manejar O utilizar En este dividir DIUX Tanto en DVD Como en CD Como en CD DBX Se llama a algunos El DBX Básicamente Es como una Como una autorización Una forma de hacer Una película De un formato Muy amplio En algo muy pequeño Es un formato DBX Es un formato Que se publicó Para ver películas En internet Digamos Netflix Trabaja con formatos DBX Pero el DBX De Netflix Es para cuando usted Tiene una pantalla De baja resolución Y una conexión Internet lenta ¿Verdad? Si no ustedes pueden Trabajar con Bueno Con Con Netflix Hasta con Eh MPG4 Que es una calidad De De películas De alta definición ¿Verdad? ¿Verdad? Como si tuvieran El DB ahí Alquilado Dice que nosotros Trabajamos MP3 Por lo que recuerden Lo hizo De 96 y 60 ¿Verdad? Que trabaja De 32 Hasta 320 KB Por segundo Para la parte De compresión El rango de compresión ¿Lo recuerdan? Se lo explique a Daniel Acá Para que no confundiera Entre digital y analógico Luego Los Lo que son Digamos los Los muestreos ¿Verdad? Que puede ir de 16 Kiloherzios Hasta 48 Kiloherzios Una cosa De la compresión ¿Verdad? Que se utilice En EFM Y todo lo demás Y lo otro Es el Muestreo Retención O sampling and hold Que llamamos Estos dos rangos O sea O sea De 32 Kiloherzios A 320 Kiloherzios Segundos O el sampling and hold De 16 Kiloherzios Es Cuando yo voy a utilizar Nero Por dar un ejemplo Yo digo ¿Cuál va a ser La calidad De compresión De imagen? Y cuál va a ser El muestreo Y retención De la señal Esos son Que se grababa En formatos 422 O 420 El reproductor Se llama MotionJP Máximo Número De folders Ya ustedes saben Vimos lo de raíz ¿Verdad? Que tenía un montón De folders Subfolders ¿Verdad? El máximo De folders Que soporta Ese grabador Es 99 Folders O sea que El va a soportar Un folder Con 5 canciones Otro folder Con 5 canciones Otro con 5 fotos Otro con 5 películas No sé ¿Verdad? Pero el máximo Va a ser 99 Y el máximo De archivos Es 999 Vean que Los reproductores Tienen límites ¿Verdad? Y esos límites Se basan En el software Y ese software Se basa En el firmware Y ese firmware Se basa En la memoria flash Y en la calidad Del procesador Y en la calidad De las memorias RAM Que tenemos nosotros ¿De acuerdo? No es lo mismo El firmware Para esta máquina Que para otra máquina Más profesional ¿Verdad? De ahí varían los precios Los sistemas De televisión Que maneja Es un NTSC O PAL Cualquiera de los dos Tiene una recepción Para la televisión Sea por modo KTV O por modo TV ¿Verdad? ¿Verdad? O mejor conocido También como MPEG2 ¿Verdad? Son formatos de compresión Como LFM Que se utiliza En el CD Nada más que cada video Es más pesado En P Que es un peso Mucho mayor ¿Verdad? Entonces El formato de compresión Que trabajamos Es MPEG2 Línea de entrada Tenemos Una línea No mentira Tenemos dos Conectores Tipo S ¿Cuál era el Conector tipo S? Los LSA ¿Verdad? Luego tengo ¿Ese video? ¿Ese video? ¿Ese video? No Conector S Conector de tipo S Es el conector RSA Después tengo Salidas Bueno, sí Yo creo que sí Vamos a ver Conector S Sí Bueno, tiene que ser eso Entonces sí estoy mal Está bien Conector tipo S Porque aquí habla de luminancia Y prominancia Está bien Entonces vean que trabaja 75 ohms Que la luminancia Siempre es un valor De un voltio Y pico a pico Y la luminancia Siempre trabaja un valor De 0.286 voltios Pico a pico Entonces tiene una línea Tiene dos Dicen dos conectores Tipo S No son conectores Tipo S Son conectores Separados De video separado Uno de entrada Uno de salida O dos No Tiene dos de entrada Dos de entrada Y uno de salida Y uno de salida Entonces sí estamos hablando De video componente Aquí viene la parte de resolución Que yo les hablaba a ustedes De que me hablaran De un poco de resolución En las presentaciones 480 Interlazado O 480 Progresivos Tiene una luminancia De un voltio Pico a pico Un PV Que sería Azul Menos Luminancia De 0.7 voltios Y un rojo Menos luminancia De 0.7 voltios Las tres En 75 ohms La grabación La grabación Que podemos nosotros hacer En ese DVD Es de torpe digital En 2 En 2 En 2 canales O sea en stereo Vean que ese DVD No tiene entradas De 5 puntos canales Y esas cosas Solamente canales izquierdo Canales derecho Entonces En ese formato Es que podemos grabar Ahora Entradas analógicas Tiene dos líneas De referencia Vamos a ver Bueno que tenemos nosotros Ahí en dividida Entradas analógicas Creo que es solo una línea de referencia Lo que viene ahí Para la parte de canal izquierdo Canal derecho Si porque dice En grabación Dos canales Reproducción Dos canales Inmuno Solamente tiene una entrada ¿Verdad? De video Pero para audio Tiene canal izquierdo Canal derecho Dice que tiene una salida De audio digital Óptica Y una entrada Digital de video TV input Otras cosas Otras cosas son las dimensiones El peso Temperatura de funcionamiento Un tipo de soldadura Que se llama Gb Vean que las características Son muchas ¿no? Con respecto a un DVD convencional Aquí viene algo Con respecto A El formato DBX O DIUX Son los inicios de MPG4 Y están normados por DBX Networks Es un video de alta resolución Y la calidad de imagen Es bastante buena Pero Para compresión Es un formato de compresión DBX Un formato de compresión ¿Veis? ¿Veis? Nosotros Para tener La parte de Video en demanda O DBX Lo que hacemos es Trabajar con Un código Mi reproductor Es DBX Entonces ese código Y ese número es L Y demás Se va a trabajar Por medio de internet La 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 El registro De la máquina ¿Veis? Para que nos estén enviando Las actualizaciones Y todo lo demás Porque los videos Porque toda la información En DBX Es encriptada en internet O sea Un video real En DBX Que yo compre O que yo utilice Para video en demanda Va a ser encriptado Va a tener una clave Va a tener algo específico ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que Tomar en cuenta Esto que aparece acá Vamos a verlo Un poquito más amplio Las ocho letras Del registro Ponga en internet Ahí No pone películas Para Ver si uno ve películas Hay unas que dicen películas DBX Eso es Son películas Si En demanda Por internet Para eso se utiliza Pero usted tiene que registrar Un código Que va a ser Ese código Digamos cada uno de estos DVDs Tiene un código diferente Ese código Usted lo va a registrar En internet ¿Verdad? Y cada vez que usted vea una película Grabada En DVDs Que se la den a usted en un disco O que usted la grabe O la descargue Y internet Y la queme en un disco Y la ponga en su reproductor Se va a poder reproducir O no se va a poder reproducir Si está registrado o no Porque digamos Los videos se los van a vender a usted Con un código ¿Me entiendes? Ya, ya, ya Pero ese es un formato Es un formato Es un formato DVDs es un formato Pero si uno lo convierte Ya pierde Perde esa protección ¿Se podría decir? Aquí está el procedimiento De reproducción De video de manda En este caso Digamos Lo que es el video de manda O la parte de DBX Va a ser Tomar el número de la EPO Por decirlo así Y registrarlo en internet ¿Está bien? Para que ustedes sepan Para que sepa Para que sepa Para que sepa Para que sepa Exactamente Pero igual Ya te voy a explicar Es que no veo aquí bien Como un código Que me pueda dar No veo un buen código aquí Como para algo así Es como muy general Esta explicación Si ahí dice que le Bueno, verdad Muy fácil Le explico lo que yo he hecho Y lo que yo sé de esto Para que quede más Específico Y después ve muy bien Esta página El DBX es un formato ¿Vale? El formato Eh... Coincide en muchas cosas Número uno Digamos En el que usted La máquina es grabadora Porque esta máquina No va a hacer eso No va a hacer eso Ese número que usted tiene Va a servir para registrar su DVD Ese DVD Ese DVD Va a tener un respaldo En el cual dice que su Es original Su DVD Es comprado Y ya está el número Y otras personas No han registrado sobre eso Y usted va a quedar En una base de datos Esa base de datos de DVDX Es para video en demanda ¿Qué significa video en demanda? Usted compra una película ¿Ves? Cuando usted compra una película Usted la compra con su número Y ese número que usted compró Le va a servir para darle a usted una activación Estoy hablando de datos profesional Algo bien hecho ahí ¿Verdad? Entonces Ese número de activación Usted se mete en internet Paga la película Y descarga la película ¿De acuerdo? Una vez que usted descarga la película La graba en un disco Pone el disco Y cuando pones el disco Eh... A la hora de grabarlo Usted le metió el código ¿Verdad? Que le dieron la autorización Y con ese código Que ese formato de DVDX Se va a descomprimir adecuadamente Para que usted lo pueda ver En una... En un DVD ¿Verdad? Con las opciones de adelantar Atrasar Generar stop Pausa, play, etc. ¿Verdad? Si no, si no El DVDX Va a ser simplemente Un descargue la película La grabé Y no tiene esta forma Digamos de... De trabajar Como si fuera un DVD Es un formato de descompresión Para compra-venta de películas Por internet Como... Como pasa usualmente Digamos que... Este... Descarga uno la película Y solo viene en inglés Y tiene las tres opciones Ahí... Y no lo deja No deja poner, digamos, el español Exacto Solo el inglés Exactamente En cambio con eso Si va a poder a... Si... Entonces vean acá Aquí aparece El registro Que ustedes tienen que hacer Aquí está el número de registro Ahora lo podemos hacer físicamente ya Aquí aparece El procedimiento Y aquí aparece Cómo ustedes van a trabajar Y esto tiene un código De interpretación Que es como... Con el que van a grabar La... La película Que ustedes Ok 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 Estos son controles Eh... Propiamente de nuestro control remoto Vamos a ver si hay algo Que no conozcamos acá Porque este control remoto es convencional No hay nada fuera del mundo verdad Tal vez esta tecla Crear un... Un... Un capture El capture es como decir Crear un... Un cuadro Crear una... Un capítulo Una captura así En la cual nosotros vamos a empezar a grabar un video específico Ahí Instrucciones de operación Esto lo vamos a... A ver la próxima semana En la parte de abajo Por si quieren verlo Se ve bien claro En la parte de abajo se supone va a aparecer un... Como un interruptor Una... Una palanca La cual me sirve a mi para abrir El case Cuando esta totalmente Desconectado ¿Verdad? ¿Se ve? ¿O no se ve? Si Una... Una... Si Si quiere Voy a darle ese salvador para que la abra Esa ranura Expulsa la bandeja Expulsa la bandeja Cuando tiene usted un disco pegado ¿Verdad? 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 Hay un bracito blanco Nada más corto Si Ya le van a pasar ahí ¿Hacia dónde salve? Hacia un lado los modos de servicio de estas máquinas trabajan con códigos de error entonces cuando nosotros encontramos algún código de error estamos teniendo para un ejemplo U30 dice que es un código de error de controlador U59 U61 U88 F00 F58 Tienes que llevar el gran deje Ah bueno, ok ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Todo aquí? Adelante Bien, ya pudieron todos No puedo más Abra la tapa de allá Bájenlo Sale manual No, ya ahí donde está la tapa delante Puedo ver plasito y jálelo con la mano Este Pero ese es igual que los Los quemadores de Bueno, los lectores de disco de las computadoras Es la misma cosa Sigue sonar Si no por eso nada Que Es el Si le quedas Pueden Visto Ya está Es que hay un chaco, es... ¿Puedo sacar? Sí. ¿Por qué tiene la fútula? ¿Qué es Marte? ¿La Marte? ¿Qué hace Marte? Se pone a reír, ¿no? Ya todos sacaron la bandeja. Sí. ¿Pon el aire? Sí. Tiene un control, ¿no? Ok, como ya todos pudieron...